En esta mañana, del lunes 22 de enero, estamos presentando los resultados que ha obtenido la Policía Nacional en el enfrentamiento a la delincuencia. ¿Qué periodo estamos informando? Del lunes 15 al domingo, es decir, ayer domingo 21 de enero del año 2024. Durante esta última semana, la Policía Nacional ha capturado a 40 delincuentes por delitos de peligrosidad. Ahora, aclaro que no son los únicos delincuentes capturados, pero estamos seleccionando o mencionando a los 40 delincuentes de mayor peligrosidad que fueron capturados durante esta semana. Aquí cabe destacar que hay cuatro autores de muertes homicidas. Recordemos que nuestra Policía Nacional ha reducido sustantivamente la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Cerramos el 2023 en 6.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en este año 2024, nuestra meta, nuestro propósito es continuar reduciendo la tasa de homicidios. También tenemos dos presos por tráfico de droga. 22 por robo con intimidación, que es el segundo delito de mayor peligrosidad que afecta a nuestra población. El delito del robo con intimidación, que es comúnmente conocido como asalto. Tenemos 22 delincuentes detenidos por robo con intimidación. 12 por abastecedores de droga, que son los delincuentes que distribuyen la droga en los distintos expendios del país y que también estamos desarticulando en todo el territorio nacional. Dentro de las evidencias ocupadas, tenemos un kilo con 13 gramos de cocaína, 23 libras de marihuana, una camioneta, una motocicleta y cuatro armas de fuego. Aquí, muy importante, presentar en el municipio de El Jicaral, León, al preso Harrison Alí Martínez Mejía por el delito de asesinato que cometió en perjuicio de encarnación Mejía García, motivado por residencias personales. Fue agredido a golpes hasta causar la muerte. Esto ocurrió el 9 de octubre del año 2023 en la comarca Los Arzales y este sujeto, este delincuente, ya está a la orden de las autoridades competentes. Tres presos por el delito de homicidio en el Distrito 4 del Departamento de Managua, William de Jesús, Blandón García, Alí Ezequiel, Amador Chávez, Juan Francisco Martínez Espino. Estos tres sujetos estuvieron involucrados en el homicidio de Pedro Eduardo Noguera Chavarría en el barrio Los Ángeles, en Mercado Oriental de este departamento de Managua y fueron motivados por el robo. Ellos ya fueron presentados a la autoridad judicial correspondiente. Dos presos por tráfico de droga, uno en Boaco, que es Jorge Luis Fernavalle, y otro en Matagalpa, Oscar Danilo Alvarado Oliva, a quienes se les incautó 10 libras de marihuana y una motocicleta que utilizaban para trasladar la droga. Seis presos por robo con intimidación, asaltos en los distritos de Managua, en Distrito 3, Distrito 7 y Distrito 8. Cinco presos por robo con intimidación, es decir, asaltos también en Distrito de Managua, Distrito 8, que es el municipio de Tipitapa, Distrito 10, que es el municipio de Ciudad Sandino. Once presos por robo con intimidación en los departamentos del país, tres en Chinandega, en Granada, dos en Ginotega, en Caribe Norte, la región autónoma de la costa Caribe Norte, específicamente en Bilwi, dos en el Rama, en la región autónoma de la costa Caribe Sur, y dos en el departamento de León. Siete presos por abastecadores de droga, que ya habíamos mencionado, en los distritos de Managua, Distrito 3 y Distrito 8. Tenemos como evidencia ocupadas un kilo con 13 gramos de cocaína, siete libras con 321 gramos de marihuana, y un automóvil que era utilizado para transportar la droga. Cinco presos por abastecadores de droga en los departamentos, específicamente en este caso, en el departamento de Ginotega, a quienes se les ocupó seis libras de marihuana. También se ocuparon armas de fuego, una pistola, una escopeta calibre 16 y dos rifles calibre 22. Nosotros continuamos en este año 2024, porque tenemos el reto como Policía Nacional, a través de la Dirección de Seguridad del Tránsito, con el Plan Integral de Seguridad Vial, que incluye el Plan Nacional de Emergencia Vial, la campaña nacional, la gran campaña nacional para la protección de la vida de los y las motociclistas, y el Plan de Educación Vial, que llevamos conjuntamente en coordinación, comunicación con el Ministerio de Educación. Estas actividades de seguridad vial las estamos realizando en coordinación, comunicación, en articulación con los gobiernos municipales, con las demás instituciones de nuestro buen gobierno, y por supuesto nuestra Policía Nacional, trabajando en los barrios, en las comarcas, con los y las protagonistas. Muy importante, llevamos esta mañana prácticamente menos cuatro personas fallecidas en relación con el año pasado, llevamos menos 67 lesionados, y nuestra meta es reducir significativamente las personas fallecidas en accidentes de tránsito, las personas lesionadas. Pero para esto es importante aplicar medidas coercitivas, medidas preventivas, medidas educativas. Muy importante que nuestra población, los y las protagonistas, estén conscientes de la responsabilidad personal que tenemos todos los usuarios y usuarias de la vía pública. Tanto los conductores y conductoras, los conductores y conductoras de motocicletas, y caponeras por cierto, los y las pasajeras y los y las peatones. Muy importante para los conductores, disminuir la velocidad, ser responsables, atender las señales de tránsito, respetar los pasos peatonales. Recordemos que cada vez que salvamos una vida, llegamos íntegro a nuestros hogares donde nos esperan nuestras familias. Nuestra Policía Nacional, en esta semana que iniciamos el día de hoy, 22 de enero, lunes, continúa reiterando a nuestra población, a los y las protagonistas, el deber, la misión constitucional de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana y humana, trabajando por la protección de las personas, familias y comunidades. Algo que venimos realizando con nuestra población, con las instituciones de nuestro buen gobierno, con las instituciones de nuestro Estado, con los gobiernos de las 153 alcaldías municipales. Muy buenos días y muchas gracias.